Música Iris Noemí Martínez Ramírez y Verónica Lice Platero tenían 20 años de edad, eran amigas íntimas a tal grado que ambas decidieron estudiar bachillerato en salud en el Instituto Nacional de San Luis en Sollapango, San Salvador. La familia de Iris estaba muy orgullosa de ella, sería la primera bachiller dentro del círculo familiar. Su padre había invertido en ella para cumplirle uno de sus más anhelados sueños, graduarse como enfermera, título que obtendría el día lunes 10 de diciembre de 2012. Mientras en la casa de Verónica, sus padres conocían que su hija mantenía una relación de pareja con un cabecilla de la Mara Salvatrucha. Esto le generó serios problemas en casa. Verónica decidió mudarse a vivir con su pareja en una comunidad ubicada en Ilopango, atrás de la delegación policial. Cuando terminó esta relación, no tuvo otra opción que regresar a casa de sus padres. La recibieron, pero tras una serie de circunstancias, sus progenitores le impusieron ciertas reglas para poder vivir con ellos. Verónica se negó a cumplirlas y nuevamente decide abandonar la casa. Pero esta vez no tenía un lugar para vivir. Es así como el 14 de octubre contacta a Iris y le comenta su situación. Y como las mejores amigas están para apoyarse en las buenas y malas, Iris no dudó en recibir a su amiga en casa. Residía en la colonia Regalo de Dios en Soyapango, un sector dominado por la pandilla 18. Verónica al poco tiempo inició una nueva relación con un miembro de la pandilla MS. Iris también tenía ya una relación con el junior que era cabecilla de la pandilla 18. Aparentemente las dos amigas estaban incumpliendo una de las reglas que establecen estos grupos, pero decidieron guardar ese gran secreto entre amigas. Pero una de ellas estaba a punto de cometer uno de los mayores errores, sin saber al riesgo que esto las conllevaría. Un día, las dos tuvieron una fuerte discusión. Iris sin pensarlo visitó a su novio y le confesó que su amiga era pareja de un miembro de la MS. El junior esta noticia no la recibió de la mejor manera, pero en silencio comenzó a fraguar un plan y recordó el lema que le enseñaron cuando ingresó a la pandilla. Las reglas son sagradas y quien las viola pierde la vida. El día 29 de octubre de 2012, Iris y su amiga Verónica se despiden de su familia. Se dirigen al hospital donde realizaban sus prácticas de enfermería. A partir de ese día, nadie vuelve a saber sobre las dos estudiantes. Aquí quiero pedirles que me acompañen hasta el final para que puedan entender todo el proceso de este caso y pongan mucha atención a cada detalle. Les dejaré una nota en la caja de información como referencia del relato que a continuación les voy a mencionar. Noé Martínez se dedica a vender pizzas en una motocicleta. Él es el padre de Iris, su primera hija. Estaba tan preocupado cuando ella y su amiga no regresaban a casa. La angustia no le permitió dormir esa noche pensando en qué les habría ocurrido a las dos estudiantes. Tras las 24 horas, Noé no tuvo otra salida y sabía que al quedarse en casa era atrasar más cualquier problema que estuviera en camino. Es por esta razón que buscó ayuda en la delegación policial de Agua Caliente. Un agente lo atiende y le informa que para tomarle la denuncia debe transcurrir al menos 72 horas para considerar a su hija como desaparecida. Noé trata de explicarle, pero es imposible. El agente recibe a tres personas que reportan otra desaparición. Noé decide retirarse tras la negativa del agente. Llegadas las 48 horas, Noé armó un plan con sus sobrinos. Le pide de favor lo lleven a ubicar a los amigos de su hija en el instituto, casa o mediante una llamada telefónica. Noé cree tener una primera hipótesis. Su segunda hija, Katherine, de 15 años, tuvo problemas con algunos estudiantes del instituto por no querer ingresar a la pandilla estudiantil, la cual está vinculada a la MS. Katherine fue golpeada por estos sujetos. Esta razón obligó a Noé a enviarla a Estados Unidos con su mamá. Noé pensó que ya había resuelto este problema, pero esta vez, tratando de hacer su propio análisis, llamó a Katherine y le preguntó si su hermana le comentó tener problemas en el instituto como los tuvo ella. Katherine le dice que no sabe nada, pero días más tarde, Noé recibe una llamada y era Katherine llorando y confesándole que Iris tenía problemas con los mismos estudiantes que la acosaban a ella. Noé rápidamente le pide los nombres y apodos a Katherine. Ella le brinda los que logró recordar. El padre angustiado se dirige a la dirección del instituto, manifiesta lo que estaba ocurriendo y que él tenía una lista con los nombres de estos jóvenes. La persona que lo atiende le dice que ellos tienen todo controlado. Noé se quedó sin palabras, pensó que nadie quería ayudarle y que su esfuerzo por dar con el paradero de su hija no estaban dando resultados. Noé pensó visitar a los padres de Verónica, quienes no tenían conocimiento de lo ocurrido. A su llegada les informó el caso. Ellos le dicen el motivo por el cual su hija se fue de casa. Noé desconocía totalmente esta información. Iris le había comentado a su padre que Verónica era maltratada en casa. Por este motivo la acogerían ellos. Noé se sorprendió por la mentira, pero a la misma vez dijo haber encontrado una nueva ruta de investigación. Se llegan las 72 horas. Noé tenía grandes avances en el caso. Unos allegados a la familia al verlo desesperado, le comentaron que ese día ellas abordaron el mismo microbus que ellos y que ellas se bajaron en la parada frente al centro comercial Unicentro. Noé pensaba que estaba cada vez más cerca y se dirige hasta el lugar mencionado con una fotografía en sus manos, preguntando a todos los vendedores del lugar si habían visto a las dos jóvenes de la foto. Una vendedora se quedó observando aquellos rostros de las adolescentes y le brindó una pista muy importante que esa mañana las dos jóvenes se habían subido a un vehículo de color rojo. Noé agradeció este nuevo aporte que le sería de mucha utilidad. Ese jueves primero de noviembre Noé escuchó que en un despliegue efectivo la policía y fiscalía logró resolver la desaparición y asesinato de otra joven. Noé no comprendía cómo a ese caso le habían brindado toda la atención policial y fiscal y no al de su hija. A su regreso a casa, desilusionado, observó un vehículo de un canal de noticias. Se le atraviesa y le pide de favor al conductor y su acompañante escucharlo. Les comparte el caso e inmediatamente este medio de comunicación no dudó en publicar aquella noticia. Es así como el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, el caso de las estudiantes de enfermería ya circulaba en todas las redes sociales y medios televisivos. Un día Noé recibió una llamada. Del otro lado, se presentó un investigador de la unidad de búsqueda de desaparecidos. Los citaron para conocer el caso de Iris y Verónica. Noé por fin recibió lo que tanto había buscado, ayuda. En las citas, Noé brindó cada detalle sin que se le escapara uno. Fue citado una segunda vez. Los investigadores no querían brindar la información a Noé para no entorpecer el caso. Pero aparentemente, ellos no gestionaban nada. Tenían solo la base de lo que Noé había investigado. Durante tres meses, se dedicó a buscar a su hija. Asegura que las pistas que hay en el caso fueron recogidas por él y nadie más. Esas piezas lo hacían sospechar principalmente de la posible participación de dos pandillas, donde ellos residían, y otra la del Instituto San Luis de Soyapango. Personas cercanas a Iris manifestaron que la estudiante había recibido amenazas por parte de palabreros del mismo grado y de otra sección de tercer año. Sus vecinos conocían del serio problema que aquejaba a Iris y su familia. Los estudiantes se acercaban cada vez que tenían oportunidad al salón para amenazarla. Pero lo más desgarrador fue cuando le dijeron que a finales de octubre aparecería ella y su amiga en bolsas negras. Lo más difícil para la familia es que nadie se atrevía a decir quiénes eran esos estudiantes por temor a correr con la misma suerte. Mientras el junior seguía con el plan, esta vez había reunido a 22 miembros del grupo en una finca de la colonia Panamá. Ahí les informa que la mejor amiga de su novia tiene una relación con un miembro de la MS. Les comparte su plan y les preguntó si estaban de acuerdo y si lo apoyaban. Todos dijeron que sí, pero el junior debía contar con una autorización más arriba. E inmediatamente realizó una llamada a el malacara, un miembro recluido en el penal de máxima seguridad, a quien le comentó lo que estaba ocurriendo y la decisión que él había tomado. El malacara le da el visto bueno. Ya no había marcha atrás. El junior contaba con todo el apoyo de sus compañeros y superiores. El junior tenía ansias que su plan se llevara a cabo lo antes posible. Designó a los ejecutores y a quienes se encargarían de sepultar los restos. La noche del 28 de octubre, el junior llama a Iris y la citó para el próximo día a la finca de la colonia Panamá. Le dijo que debía estar ahí una hora antes de ingresar al instituto. Él sabía que ellas eran inseparables, que llegarían juntas. Se llegó el día 29. El clima era agradable. A eso de las 6 de la mañana, cuando Iris y Verónica se dirigían al hospital de San Bartolo, dos miembros de la 18 las interceptan y le informan a Iris que el junior las estaba esperando en la finca. Posiblemente Verónica tuvo un mal presentimiento. Tenía miedo y se resistía a ir. Iris le dice que es una orden y no pueden negarse y la logra convencer. Se dirigen hacia la finca. Ahí les esperaba el junior. Tenía en su cintura un arma y le preguntó a Verónica. ¿Es cierto que andas con un pandillero de la mala rival? A lo cual ella le respondió que su novio era de la pandilla 18. El junior sabía que ella estaba mintiendo. Le arrebató el celular y comenzó a realizar varias llamadas, pero nadie respondió. El junior ya le había realizado una fuerte amenaza y esto podría traerle serias consecuencias a este sujeto. Por lo tanto, le informó que ese era su último día. Le entregó su arma al Black y este la accionó sobre la cabeza de Verónica e inmediatamente pierde la vida. En seguida, el junior le dice a Iris que también a ella le tocará el mismo destino para que no quedara como testigo. Iris comenzó a llorar y le suplicó que no le hiciera nada. Y es así como las dos jóvenes perdieron la vida ese mismo día. Inmediatamente, tres miembros cavaron un hueco de metro y medio de profundidad para sepultar ahí los restos. La policía llegó a tener conocimiento de esta fosa, donde se encontraban estas dos jóvenes estudiantes. Los miembros retiran los cuerpos, los colocan en bolsas negras y los trasladan a un lugar conocido como Puente Las Mulas, esto ubicado entre Sollapango y Ciudad Delgado. La policía fue alertada por lugareños que en una zona cercana al Puente Las Mulas, habían una bolsa de las que emanaba mal olor. La policía inmediatamente se hizo presente al lugar para determinar si era una falsa alarma. Pero en efecto, se encontraron con tres bolsas que contenían restos. Ustedes saben a lo que me refiero. Cuatro meses más tarde, específicamente el 17 de febrero de 2013, la policía informó que los restos encontrados en las cercanías del Puente Las Mulas eran de las dos estudiantes de enfermería. Las investigaciones determinaron que los sujetos exhumaron los cuerpos para evitar que la policía las identificara y los involucrara a ellos en el crimen. La Fiscalía logró obtener el relato de un testigo criteriado con clave norma que participó en el crimen. Brindó información importante que ayudó un año más tarde a dar con los responsables de este crimen. La Fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional Civil, pusieron en marcha un operativo en la Colonia Panamá y Regalo de Dios, haciendo efectiva la captura de Christian Walter Orellana, alias Crazy, José Marvin Orantes, el Black, y Oswaldo Antonio Orellana Villanueva del Pino, quienes eran señalados como los principales responsables y otras 13 personas más involucradas en este caso. El 20 de enero de 2015, el juzgado especializado de sentencia absolvió a los imputados, ya que el testigo criteriado se negó a brindar su declaración, por lo que el juez, en base al Código Penal, ordenó de inmediato la captura del testigo por falso testimonio. Del Junior se llegó a conocer que fue asesinado días posteriores al crimen de las dos estudiantes. Noé manifestó que va a descansar de tanta angustia después de la imparable búsqueda que realizó durante meses para localizar a su hija, fuera o no con vida. A las 12.20 en el cementerio de Soyapango, mientras realizaban la sepultura de su hija, Noé gritó, ¿Quiénes le hicieron esto a mi hija? Y luego abrazó a su hermano. Seguidamente alguien le preguntó, ¿Qué le diría a usted a los responsables de cegar la vida de su hija? Él respondió, Que se cuiden de la justicia de Dios porque solo él puede quitar la vida. Me han hecho llorar, pero sé que ellos no tienen paz tampoco. El padre de Iris se fue delugar con su hija menor para evitar que vuelva a ocurrirle otra tragedia. Este caso quedó sin resolver, aunque la fiscalía espera se pueda reabrir, ya que existe información inicial que podría ayudar a resolver el caso de la manera que hubieran esperado los familiares de las víctimas. Descansa en paz Iris Martínez y Verónica Casco. Es así como doy fin a este caso. Dime qué opinas, me gusta leerlos, déjame tu like para llegar a más personas. Los quiero mucho, me hacen feliz. Hasta un próximo video. Hasta luego. Yo quiero que me ayuden a encontrarla. Ya no soporto. Ya no soporto esto que estoy viviendo.